Desde Apartamentos Loira creemos que la tecnología puede ayudar mucho al viajero que viene a Zaragoza. Nosotros trabajamos con perfiles de profesionales que vienen desplazados a la ciudad, normalmente entre un mes y un año, estudiantes en gran parte internacionales y también nacionales. Echamos de menos desarrollos tecnológicos que permitan al viajero temporal de media duración que encuentre su lugar dentro de la ciudad. Hay soluciones muy interesantes para alojamiento y para transporte, pero luego una vez que el viajero llega aquí echamos de menos una parte de qué actividades pueden hacer, dónde pueden hacer deporte, está todo muy separado. Yo creo que sería interesante que existiera una plataforma, en concreto en la ciudad de Zaragoza, que fuera capaz de agrupar tanto eventos culturales como deportivos como, bueno, pues de todo tipo, para que para el ciudadano que viene, bueno ciudadano no, para el viajero que viene, tuviera acceso a ese tipo de información de una manera mucho más eficiente y rápida. En el sector del alojamiento temporal, pero no turístico, de media duración, alojamientos con duraciones entre un mes y un año normalmente, es cierto que ya hay desarrolladas un montón de plataformas a nivel internacional que funcionan muy bien. Yo creo que para mejorar la experiencia del usuario, yo creo que falta, pues igual, el que las, o sea, es verdad que ya hay un sistema de reseñas bastante potentes, que claro, en nuestro sector, en la parte del alojamiento, ya está muy desarrollado, pero sí que igual el poder definir un perfil de usuario, hacer como un match entre el perfil de usuario que viene y luego dónde se va a alojar, en función de sus gustos, de qué buscan, o sea, el poder recomendar una zona, en qué zona puede ser más interesante que viva esa persona, el tema de la movilidad, bueno, un poco, pues eso, el facilitar el match entre el lugar donde se aloja y el perfil del cliente.